¡Gracias por el motoquiero que trajo las pizzas, gracias por el top por uno y por toda esa oferta! ¡Gracias! ¿Te gustó? Mi vieja siempre me decía, para irse al cielo hay que dar las gracias. Las tonteras que decía mi vieja, socio. Igual creo que donde vayan esas cosas, pero en eso del cielo y del infierno igual es difícil de creerlo. Me gustan las cosas concretas y la verdad, nadie ha visto su lugar. Imagínate lo lejos que tiene que quedar el cielo, a millones de años luz del universo. ¿Sabes qué? Esa es la única razón por la que nadie cree en estas cosas. Porque quedan muy lejos, además con lo cara que está la vecina. Igual hay teleta de cuestiones en las que tú creís pero que nunca he visto. Sí, está bien, pero mira, yo no sé qué creer porque hay unos que te dicen una cosa y hay otros que te dicen otra. Al final todos te dicen cosas distintas. ¿Tú te imaginas ahí? ¿Igual lo dice algo después de la muerte? A ver, espera un poco. Tú me estás diciendo que Dios existe. Mira hasta donde yo sé, uno se muere y se muere nomás y no se va a ninguna parte. Además, si existiera Dios, Él no nos puede mandar al infierno. Por ejemplo, nosotros, que no somos malos y tampoco hemos matado a nadie. Igual somos gente súper centrada y garoteamos piolas. O sea, según yo, nos merecemos el cielo. Es que mira, uno no se va al cielo por una cuestión de merecerlo o no merecerlo. Nosotros tratamos de que yo trabaje en obras sociales, ayude a los pobres, sea buena onda con mi familia, ni nada de eso. O sea, digo que no estoy dispuesto a pensar de que existe algo más allá. ¿No te produce esa sensación extraña de no saber qué puede pasarte? No, compadre. ¿Sabés qué? Yo no creo en estas cosas. Aunque no la descarto, pero yo no la creo. Y me imagino que tú no crees en estas cosas. Lo del cielo y el infierno. Mira, lo único que sé es que uno de los dos está equivocado. Aplausos. Aplausos. Gracias.